¿Quién es el gato? A ver, cuéntenos un poquito. Usted quiere conocer. El gato vendía allá en la esquina. ¿Ya? Vendía 30 centavitos, 50 centavitos. Ahora se ha pasado ahí a ver... ¿Qué vendía 30, 40 centavitos? Ceviche. Ah, ceviche. Chiquillo. Ah, chivolo. ¿Hace cuántos años más o menos? Marretita, ¿no? Ya, tiempo. ¿30, 40 años? Apolo más de 50 años, 40 años. ¿Y por qué? O sea, ¿y de chapa le decían el gato? Sí, el gato. Gatita, porque tenía el ojo azul. Jefe, una consulta. ¿Usted come aquí en la cevichería de gato? ¿Sabes si es buena? Sí, es buena. ¿Es recomendada? ¿Esa me la recomienda? Sí. Viajes, gracias. Vamos a preguntar a la gente por qué vienen al gato, ¿ya? Uy, esa es... Hay inmensa cola aquí, ¿eh? Esta es la fila, ¿no? ¿Siempre vienes aquí al gato? Sí, bueno. ¿Qué tal es? ¿Es buena? Es ropa, bueno. ¿Sí? ¿Cuál es tu plato favorito? Parihuela. Parihuela. Acá el plato de la gente prefería la parihuela. Oye, ¿cuántas es la parihuela? Bueno, de 9, 10 y 11, si no me equivoco. O sea que... ¿Pero tú cuál recomiendas para mí? La de cheque, mano. La de 10. La de 10. Y esa es creo que la que vamos a pedir. ¿Siempre viene aquí al gato? Ah, la gato. O sea, ¿cuántos años ya viene a comer acá? 10, 8 años. ¿7, 8 años? O sea, bastante tiempo la gente... Cuando la parihuela estaba a 3 mangos. O sea, ¿qué antes estaba a 3 soles? Claro. ¿Y ahora? Ya está. 9, 10, 11. O sea, que ha evolucionado. Como en el tiempo han crecido y ya han subido los precios solamente por el costo de bien en Lima, pero la gente sigue bien. ¿Ustedes acá de la victoria? No, de independencia. ¿De independencia viene para acá? Ah, no. Guau, qué famoso. O sea, este es bien famoso, es bien virado en las redes sociales, ¿eh? Amigo, disculpe, sin molestarlo. ¿Tú también hincha de gato? ¿Siempre viene a comer acá? Sí, que bajaba al estadio todavía. O sea, ¿cuál es el plato que recomienda aquí a la gente para que... La parihuela. La parihuela. Aquí, como ven, haciendo bastante fila paría de un gato y sobre todo probar y degustar la rica sazón de la gastronomía peruana. Vamos a chuparnos los dedos, Luchito. ¿Ya quieres comer? Ya, de una vez. Ya, vamos, vamos. Es una cevichería, el gato, aquí en La Vitoria. Miren, esta es la parihuela de 10 soles, ¿no? Es un plato o un pocillo muy grande, un recipiente muy hondo que tiene cangrejito, tiene el camote y tiene algunos mariscos, ¿eh? Pero aquí nos dan también... Esto que es Luchito, es un cevichito. Es como un ceviche, es parte de la parihuela. Ok. Lo combinas y lo comes. O sea, pescadito como que como un ceviche. Claro, tipo ceviche. También tienes acá el chicharrón de pota, creo que. Este chicharrón sí es de pota. Miren la potita. Muy buen, muy rico. Miren, chicos, ahí está el pescadito. Lo meten aquí, con la sopita, pues ya la comen así. Mucho pedido una porción de yuguitas. También se miran muy consistentes. Miren, chicos, la verdad que para hacer una parihuela de 10 soles está muy bien, económicamente hablando. Pues sí, está bien el costo y la calidad también, porque es un recipiente muy grande. Pongo el 1 al 10. Le voy a poner un... Mucho, chicos. Y también hemos pedido un chicharrón de pescados que está alrededor de 15 soles. Ahí van a ver los precios. Todos los precios para que se puedan venir acá. Es un lugar muy popular, muy comercial. Hacen su gila y obviamente están esperando ingresar para probar esta rica sazón. Yo les recomiendo, pues sí, que se han atendido rápido. Antes de entrar aquí hemos pagado el ticket y hemos esperado unos 5 o 10 minutos y nos han dado una mesa. Se van llamando, la gente va ingresando y va ocupando su mesa. Vamos a ver cuánto es la calidad también de esta chicha. Ustedes saben, esto está hecho de maíz morado. Está buenota esta chicha. Le pongo un 10 a esta chicha. Esta chicha sí está un 10. 10 de 10. Está peladita, está en su punto. Está dulcecita como nos gusta. Está muy, pero muy fresca. Con esto voy a levantarme, como decimos aquí en Perú, el levantamuerto porque te levanta. Y algo más que les diga de la parihuela. Estaba leyendo por ahí un artículo de que dicen que este plato lo hicieron los pescadores en el Callao. Ahí mientras estaban pescando o hacían las rutinas de las pescas, pues como pescaban mariscos y pescado, pues comenzaron a hacerse estas sopas que hoy en día ya son famosas y son parte de la gastronomía peruana conocidas como las parihuelas, que ahora pues es donde usted vaya, en la comida marina donde vaya en el Perú va a encontrar este tipo de plato que es muy popular aquí en la gastronomía y sobre todo es un plato de la costa peruana. Chicos, acá nos acompaña Luchito Gallegos. Él es el responsable de que hoy en día podamos degustar esta rica gastronomía aquí en El Gato. Ahora, Luchito que ya vino muchas oportunidades aquí, él nos va a decir de repente su opinión. Decía también que antes los precios estaban más económicos, ahora están mucho más caros, obviamente, con el tiempo pues no se sabe porque ya van subiendo los precios. ¿Cómo ha evolucionado también el local? Porque antes me imagino que no andaba tan lleno. Sí, antes, antes, bueno, no había subido piso, creo que ahora he visto el subido piso, se ve que ha crecido. Y el sabor sí está rico, está agradable. Antes yo lo sentí un poquito más sazonado, ya hace un tiempo. Pero ahora tú lo combinas con el ceviche, ¿no? La forma es, aquí, aquí como le entregan, la forma es que tú lo combinas con el ceviche, porque tiene picante, y también su chicharón de pota, también le metes un poquito. Ahí está su chicharróncito y su carchita. Y ya si tú quieres, ya con tu yuca más, ¿no? Entonces ahí le metes así, le haces una combinación con todo para adentro. La combinación de los sabores, aquí ya estás combinando el limón, estás combinando el pescado, la aquí, ¿cómo se llama? Más la cebolla, más el chicharón de pota, más la carchita y más la yuca. ¿Y el camote que está adentro? El camote de verano, es una explosión de sabores en tu boca, amigo. Como escucharon a Luchito hace un momento, él dio su punto de vista de este lugar. A ver si ustedes que han venido, de repente a este lugar pueden darnos su opinión. Si se mantiene la sazón o no del gato al transcurrir los años, pues ustedes saben que pueden cambiar la sazón. Aún también la presentación de los platos, pero queremos que su opinión sea sincera y sobre todo puedan compartir y difundir este video si les ha gustado. Y si les gusta más contenido de comida, pues escríbanos, denme un comentario para seguir grabando y buscando más guariques y lugares aquí en la ciudad de Lima, que es prácticamente la capital gastronómica del mundo. Me ha gustado, qué bueno, amigo. Pero me llenaba también. ¿Por qué es grandote? Sí, es grande. Es un recipiente, es un pocillo bien grande, un plato hondo. Un pocillo, un pocillo. Un plato, un pocillo. Es un levantamuertos. ¿Ya te levantó? Te pone como oso. Ya salimos de Don Gato. Como ustedes vieron ahí, Luchito se metió todo. ¿No es Luchito? No, no, ya no han muerto, ya no sé. Bueno chicos, antes de terminar este video y decirles de que si les gustó este tipo de contenido pequeño donde vinimos a comer aquí, a un lugar muy famoso, muy típico, muy popular de esta zona, pues le den like al video, compartan y sobre todo sigan dándole mucho corazón a la comida peruana que para mí es la mejor del mundo y por eso es que vamos difundiendo y compartiendo con ustedes más contenido de la comida y del arte culinario peruano. Esos sabores que nos encantan, esas combinaciones que hacen de que el sabor y la mezcla, pues, nos fascinen y sobre todo nos hagan ser más felices y más unidos como peruanos. Es que chicos, nos vemos. Será hasta otro video. ¿Viste con Luchito? No, vamos a Mercado. Vamos a Mercado. Mercado Matute. Ahí está. Nos vemos. Cuídense. Vamos Luchito. ¡Suscríbete al canal!